Fue a bordo de este taxi donde un falso taxista junto a otros dos delincuentes intentaron asaltar y ultrajar a una joven estudiante de la Universidad Privada del Norte. Sin embargo, afortunadamente el hecho fue frustrado gracias a la rápida accionar de los efectivos de Seguridad Ciudadana de Trujillo. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes de Seguridad Ciudadana persiguieron por varias cuadras al vehículo. Fue cerca de los cañaverales de la urbanización Villa Contadores, donde el vehículo se detuvo. Segundos antes, la joven de 23 años logró tirarse de la unidad, en tanto que los delincuentes lograron fugar. Según se supo, el estudiante de Ingeniería Industrial habría abordado la unidad en las inmediaciones del Virrey, con dirección a su vivienda en la urbanización Santa María. Los delincuentes subieron a la unidad con la ayuda del taxista.